la persona que estaba viendo como caía fuego del cielo como caía fuego del cielo y revenso anda, era juicio que Dios te estaba mostrando anda, tú lo podías ver, el tiempo es corto esto se está acabando amigo, usted que está, eres tú ven, corre, corre saca tu rabacaya, saca esta llanza fuego, veías que veías fuego cayendo del cielo y esta llanza y saca tu cabeza eso quiero que lo prediques, quiero que vengas aquí anda, para que te vaya al mundo a certificar por todo el mundo ese fuego, el juicio que viene para la tierra y rascas con levacata y anza y después de estos juicios, anda 5 vayas conmigo al verso 17 hecho, perdón, Lucas 5 17 todo lo tienen, verdad que sí vamos a hacer algo mis amados, póngase todo el mundo de pies porque que a veces nosotros como que nos acomodamos y a veces Dios quiere mover si nosotros mostramos como un cansancio santo sea Jesús y a veces nosotros mismos impedimos la manifestación de que Dios se mueva a veces hay algo que usted tiene que provocarlo yo voy a correr con el tema que ustedes tienen aquí esta noche santo sea Jesús y allá hay mucha tela por donde con tal gloria a Dios Lucas 5 17 por ser palabra de Dios procedemos a leerla bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo yo también digo amén aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea de Judea y Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralístico procuraban llevarles adentro y ponerles delante de él pero no hallando como hacerlo a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús y al ver él la fe de ellos les dijo hombre tus pecados te son perdonados entonces los escribí los fariseos comenzaron a cavilar diciendo quien es este que habla blasfemias quien puede perdonar pecados y no solo Dios Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos respondiendo cuando les dijo que es cabilay en vuestros corazones que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda pues para que sepa que el hijo del hombre tiene posteta en la tierra para perdonar pecado dijo al paralístico a ti te digo levántate toma tu lecho y veste a tu casa santos y a Jesús clavanza díganle a su hermano que está a su lado hay que romper el techo hay que romper el techo hay que romper el techo y todo lo que se oponga hay que romper el techo hay que romper el techo y todo lo que se oponga levante su manito hacia el cielo vamos a dar gracias a Dios en esta noche por las palabras Padre amado te damos gracias por tu santa y divina palabra Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Dios de Israel Dios de misericordia en esta noche Señor vamos a predicar tu palabra reconociendo que tú eres Dios y que sin ti nada podemos hacer en esta noche Dios mío hay que romper el techo y todo lo que se oponga por delante y no venimos solo venimos en tu nombre alabado ser cordero de Dios hágase tu voluntad en esta noche la clavanza yo quiero los guerreros y la guerrera con su manito hacia arriba levantada alabado ser cordero de Dios ya Cristo glorificado la clavanza oh Jehová pase lo que pase la gloria es tuya eres el grande dentro de todo lo grande y no hay otros como tú Señor si tú me usas te daré la gloria y si no me usas como quieras te daré la gloria porque la gloria siempre será tuya Señor en el nombre de Jesús Amén puede sentarse todo el que tenga asiento hay que romper el techo Santo sea Jesús comenzaremos hablando del personaje más importante Santo sea Jesús el cual merece toda honra y toda gloria ya usted sabe que estamos hablando del Rey Jesús alabado ser el cordero de Dios cuando nosotros hablamos de Jesús hay gente que muchas veces no entiende Santo sea Jesús quien fue Jesús o quien es Jesús mejor dicho porque la palabra quien fue es como si algo en un tiempo fue y no existiera y Cristo fue y sigue existiendo la gloria cuando nosotros hablamos de Jesús el que caminó sobre la faz de la tierra que también caminó sobre las aguas Santo sea Jesús el que estuvo en la tierra caminando por ciudades y aldeas libertando al cautivo alabanza resucitando aún hasta lo muerto limpiando los leprosos dando vista a los ciegos levantando los paralísticos alabados ser coñeros de Dios libertando a aquellos que estaban oprimidos sea Cristo glorificado sanando toda enfermedad que había en los cuerpos bendito sea la gloria de Dios cuando nosotros hablamos de ese Jesús no estamos hablando de cualquier personaje estamos hablando de alguien que pudo superar la muerte que pudo vencer la muerte alguien que pudo resucitar y levantarse dentro de la muerte alguien que dijo nadie me quita la vida sino que yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar alaba mi alma las glorias de Dios de ese Jesús que estamos hablando a clavanza y convencional el nombre de Jesús el único nombre que los respete el diablo que los respetan los demonios la peteresa la clavanza todo lo que se levante oh gloria al coñero de Dios anda toda tiniebla tiene que respetar ese nombre el nombre que se le dio el nombre que es sobre todos los nombres porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cuerpo dado a ser salvo adora mi alma la gloria te dio a clavanza cuando nosotros hablamos de ese Jesús de Nazaret algo que me llama la atención algo importante mis amados ese Jesús el cual dejó sus tronos de gloria el cual caminó en la tierra y una gran multitud le siguió en la faz de la tierra a clavanza y todos sabemos que todo el que le seguía no era porque lo amaban no era porque amaban su salvación a clavanza no era porque creían en él o como así predicador si algunos creían pero otros no creían ahí estaban las setas de los saduceos ahí estaban los fariseos a clavanza en toda esa gente que le seguía esperando que él cometiera algún error para tratar de acusarle para tratar de condenarle adora mi alma la gloria de Dios pero dentro de esa multitud uno también lo seguían por los panes otro por los peces otro por los milagros pero había monstruos que lo seguían porque entendían que él era el Cristo el hijo del Dios viviente a clavanza y entendían que fuera de él nada podían buscar alaba mi alma las glorias de Dios San Cristo glorificado por eso hubieron gente que lo siguieron hasta lo último pero como él es el que todo lo sabe nadie tiene que contarles nada como él es el que todo lo conoce dice las palabras de Dios que no se afiadas de los hombres no había que contarle nada porque él sabía todo lo que había en el hombre y como él lo sabe todo él sabía que había personas que lo iban a dejar y por eso dijo herirán al pastor de las ovejas cada cual se dispersarán por su lado me dejarán solo más no estoy solo porque el padre estará conmigo santo sea Jesús eso lo dijo él bendito sea el cordero usted dio pero lo que me llama la atención ese Jesús que dijo que lo iban a dejar solo que cada cual iba a coger por su lado llegó un momento mis amados que estando aún en la cruz oyendo a la cruz tuvo que decir Elohim Elohim Lama Sabatani esto es Dios mío Dios mío porque me has desamparado santo sea Jesús y algo que me impresiona en el libro de San Juan cuando hace el milagro de los panes y los peces los reconocieron como rey dijeron este es el que esperábamos santo sea Jesús por lo menos creyeron en él ahora cuando llegó el momento de la reciar con la palabra que el mensaje prácticamente era como tan fuerte dice las palabras de Dios y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él a clavanza mi pregunta es si eran su discípulo porque volvieron atrás y ya no andaban con él porque no eran discípulos verdaderos a clavanza no eran original eran carabelistas adora mi alma a la gloria de Dios ¿sabes por qué? porque aquí los verdaderos permanecen adora mi alma a la gloria de Dios los verdaderos no salen corriendo bendito sea el Cristo de la gloria a clavanza y algo muy importante mis amados cuando usted analiza las palabras de Dios usted se da cuenta en este pasaje bíblico en el cual hemos dado lectura algo que me impresiona porque Lucas da una descripción una connotación pero cuando usted se va a los otros evangelios a clavanza también lo narran de otra forma pero viene siendo la misma historia y es algo impresionante que estando Jesús enseñando estaba en una casa porque él utilizaba muchas veces la casa quizás como sinagoga a clavanza donde la gente se reunía alabados el coidero de Dios prácticamente esa casa se convirtió en una sinagoga y dice que Cristo estaba enseñando alabados el coidero de Dios y dice las palabras de Dios allí estaban los esgríbanos fariseos allí estaban los doctores de la ley allí estaban aquellos grandes eruditos allí estaban aquellos que se creían sabios adora mi arma la gloria de Dios a clavanza porque algo que usted tiene que entender que a Cristo lo siguieron hasta que ellos que eran maestros que se creían maestros importantes a clavanza por eso que usted va a encontrar en la historia de un personaje llamado Nicodemo que tuvo que decirle maestro sabemos que ha venido de Dios como maestro porque nadie puede hacerle esta señal que tú haces si no está Dios con él alaba mi alma la gloria de Dios él mismo pudo entender que la señal que Cristo portaba no eran de esta tierra venían de parte de Dios él tuvo que entender que no era cualquier maestro mi alma alaba la gloria de Dios y es por eso mis amados que en este pasaje bíblico no encontramos con una historia Jesús está enseñando en un lugar casa cerrada puerta cerrada la multitud es tan grande a clavanza que quizás aunque la puerta no estuviera cerrada pero la multitud abarcaba todo a clavanza rodearon la casa rodearon la puerta ocuparon la puerta nadie podía llegar en donde estaba Jesús en aquel lugar pero hay una historia impresionante a clavanza siempre usted ve a nosotros los evangélicos que nos llaman locos pero se necesita la loquera alabados el cordero de Dios en un momento determinado el apóstol Pablo dijo que le toserá según un poco su locura mi alma alaba la gloria de Dios entonces aquí parece que aparecieron cuatro locos y un demente ahora mi alma la gloria de Dios como así predicador cuatro locos y un demente cuatro hombres que estaban locos 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 a clavanza y un demente que era el paralítico levanta tu mano y alaba la gloria de papá a clavanza estos cuatro hombres se le metió entre ceja y ceja que ellos tenían que llevar ese paralítico donde estaba Jesús pero yo me pregunto quizá yo decía y como es que lo vamos a hacer no hay forma de entrar no hay forma de llegar donde está Jesús ahí está la mortitud como vamos a entrar nadie nos va a dejar entrar escuche esto analizando esto digo que quizá yo decía nadie nos va a dejar entrar porque recuerde que hubo una mujer que tenía una enfermedad que en este tiempo al que le dan ese diagnóstico con tanto tiempo así ¿saben qué le van a a dar en el diagnóstico? cáncer una mujer con 12 años con un flujo de sangre a clavanza que no se le paraba el flujo de sangre pero se trasometa y dijo si yo tan solo tocare el boldo de su manto yo sé que seré sana pero para esta mujer llegar donde estaba Jesús y tocar ese manto ella tenía que romper varón dígame ¿qué tenía que romperle? anda ella no iba a romper con un pico ella no iba a romper con un palo ella iba a romper con la mano se iba a abrir camino a clavanza ella misma iba a ir rompiendo abriendo camino para que la dejen pasar para que la dejen llegar donde estaba el maestro a clavanza de repente el maestro va caminando y a una multitud tan grande esta mujer comienza a romper abriendo abriendo paso a clavanza abriendo el camino hasta llegar donde estaba Jesús y cuando llegó donde estaba Jesús anda tocó el boldo de su manto y de repente algo sucedió el Cristo de la gloria cuando le estoparon en el porte de su manto Cristo voltea hacia atrás y cuando voltea hacia atrás él dice ¿quién me has tocado? a clavanza de repente la multitud y Pedro que estaban ahí de repente dice maestro es que la multitud te oprime la multitud te apriesta y tú dices ¿quién me has tocado? y Cristo dijo alguien me has tocado porque poder ha salido de mí a clavanza no fue cualquier toque fue un toque a esto yo le llamo un toque con propósito un toque de fe ahora mi alma la gloria te dio a clavanza entonces la mujer se acerca hacia él dice maestro yo fui quien te toqué y le explica por qué causa les tocó y cómo al instante fue sanada entonces lo mismo pasaba con nuestros cuatro hombres yo sé que ellos se preguntaban ¿cómo lo vamos a hacer? por la puerta no podemos entrar la multitud no nos dejará llegar a clavanza pero ellos entendieron que aunque por la puerta no pudieran entrar aunque la vida dice entrar por la puerta estrecha pero en este caso ellos entendían que había demasiado táculo demasiada oposición ellos se trazaron esta ¿de qué? de agarrarle al paralítico subirlo en el techo a clavanza aquí donde leímo dice que lo bajó pero en nuestro pasaje dice que cuando lo subieron al techo ¿sabe qué hicieron ellos? ellos abrieron un hueco ellos rompieron el techo y cuando rompieron el techo que abrieron el hueco por medio de ese hueco dice las palabras de Dios que ellos bajaron al paralítico al amados cercueros de Dios y cuando bajan al paralítico ¿sabe qué sucedió? algo que me llama la atención la Biblia dice que por la fe de estos cuatro hombres el paralítico fue sanado anda por la fe de ellos oh gloria al Señor ¿qué tuvieron ellos que hacer? ellos tuvieron que romper el techo abrir el locho a clavanza y eso provocó de que ellos recibieran su milagro alabanza por eso el teme en esta noche rompiendo el techo y todo lo que se oponga hay muchas cosas que tenemos que romper en el mundo espiritual hay muchas cosas que están impidiendo hasta que veamos las glorias de Dios y más en a la vaca y yo quiero que la iglesia se entienda, alabanza, que hay dos poderes, alabanza, pero estos dos poderes que hay, uno tiene que ser más grande que otro, uno tiene que ser más fuerte que otro, ando, rebasaca, tamahaya, el poder de la fuerza de la tiniebla, nunca se va a comparar con el poder de Dios, y es por eso que cuando usted se va a la Biblia, y se encuentra que los hechiceros, alabado sea el coñero de Dios, ando, tiraron la vara a tierra, y Arrón tiró la de él, y Moisés, y que pasó, ando, dice la palabra de Dios, que la de Arrón, se comió la vara de ellos, de los hechiceros, las dos se volvieron culebras, pero una se tragó la otra, a clavanza, hay un poder que sobrepasa, hay un poder que es más grande que todo, y es por eso que con la misma vara, después, cuando ellos tocaron, escucha bien, cuando Moisés y Arón con la vara, golpearon el polvo de la tierra, que salió piojo, los hechiceros encantadores, intentaron hacer lo mismo, y no pudieron, y no les tocó más remedio que decirle, esto no es más, que dijeros de Dios, a clavanza, en este tiempo, mis amados, para romper, en el mundo espiritual, y racato le va a caer, la iglesia tiene que meterse, a profundidad, más adentro, adora mi alma, la gloria de Dios, lo que está pasando no es normal, lo que está aconteciendo no es normal, los aires están cargados, y racato le va a cumana macaya, la iglesia tiene que levantarse, a hacer guerra, porque lo que la iglesia aporta, no es cualquier cosa, si hay lugar, donde tú no puedes llegar, en el mundo espiritual tendrás que romper, y alzándole macaya, y todo lo que se oponga, va a tener que ser quitado, adora mi alma, la gloria de Dios, ándole bacata y ansa, ahora es que vea, que la iglesia está en guerra, las armas se están perdiendo, pero el diablo no ha hecho gente, fue Cristo que murió por la humanidad, fue Cristo que murió por las almas, y rabasando aquí, es necesario que usted entienda esto, adora mi alma, la gloria de Dios, y la guerra es tan fuerte, mis amados. No hace mucho que yo estuve predicando en un lugar, y se convirtió en un brujo y nos entregó un altar, y cuando fuimos a buscar el altar, el brujo tenía una biblia, debajo de la cama, después que sacamos todos los muñecos, y tenía una funda de hoja, y la hoja estaba en seca, y yo le pregunté a Dios que por qué esas hojas estaban secas, y le pregunté al brujo, ¿y qué usted hace con la biblia aquí? Y me dijo, nada, que tengo la biblia, y el señor me dijo, que era un trabajo que él tenía, con la misma biblia, con la misma palabra, para la iglesia, y yo le pregunté al señor, ¿y las hojas qué significan? Porque estaban secas, según el brujo él decía, que como se fuera secando la hoja, se iba a secar la iglesia, pero se equivocó, porque esa noche, andó rebasando a canda, entró a la iglesia como él solía entrar, a hacer su trabajo, pero esa noche, anda, se rompió el techo, se rompió lo espiritual, y racató le vasaca a Tamacaya, él pudo entender, que el poder que él poseía, es más pequeño, que el poder de Dios, cuando la iglesia entienda, a mis amados, en una ocasión, el señor me visitó, por medio de su espíritu, y me dijo, mi pueblo habla, de un Dios de poder, de un Cristo de poder, y a veces, lo hablan nomás de boca, ellos no saben lo que están hablando, cuando ellos comiencen, a navegar, a profundizar, en fe, ellos van a entender, que lo que ellos portan, anda, no es de esta tierra, lo que la iglesia tiene, no es de esta tierra, lo que tenemos, es el diario, lo que tenemos, viene de arriba, y a esto es, que el diablo le tiene miedo, a esto es, que los demonios le tienen miedo, tú crees que eso que tú estás sintiendo aquí, es de esta tierra, eso no es de esta tierra, y racándole, evacuar, a cha 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 cha, anda, usted quiere ver, cuando se rompe el techo, y cuando se rompe lo espiritual, tírese a guerrilla, a las tres de la madrugada, yo sé que usted va a sentir muchas cosas, lo primero que va a sentir, un poquititico de miedo, pero eso va a provocar, que un poder sea poder de usted, y le cubra, desde la cabeza hasta los pies, eso te está diciendo, anda que hay dos pleitos, que hay un pleito, en el mundo espiritual, anda, tú no ves, mira, nadie que me diga, tú el que se tira a guerrilla de madrugada, tienes que sentir a Dios, vais aquí, y raba acá, algo te va a cubrir, desde la cabeza hasta los pies, porque es completo en el mundo espiritual, y tiene que venir una llenura, el pie arriba tiene que cubrirte, y raba, anda acá, porque es que algo se está paseando, algo se está rondeando, anda, y hay que romperle, en el mundo espiritual, y como se rompe, en el mundo espiritual, y racándole, hay gente que no sabe lo que es espiritual, adora mi alma, las glorias de Dios, sea Cristo glorificado, yo recuerdo mis amados, hay que en una cancha, en el Salvador, en el 2009, a la pandilla de los Maros Salvatruchas, ellos fueron a matarme, y no pudieron, amar y va a cubana más allá, la iglesia tiene que saber, al Cristo que estamos predicando, al Cristo que le estamos sirviendo, te ha preguntado, te ha hecho la pregunta, ¿por qué la oposición? ¿por qué la guerra? ¿por qué el levantamiento? y quizás te preguntas, ¿por qué a mí? ahora hay algo, anda, el que no esté metido, no va a tener que romper nada, a usted lo van a romper, a usted lo van a romper, si usted no se mete, pero el que esté metido, es que va a comenzar a tener guerra, tú no ves que desde que comienzas, meterte con Dios, ahí viene la guerra, ahí viene el levantamiento, es porque hay guerra, en el mundo espiritual, es porque está rompiendo espiritualmente, y racatole bacá, tú no te has puesto a pensar, por qué a un hermimo Jesús, cuando sube a la barca, que le dice a los discípulos, crucemos de aquel lado del lago, no te has puesto a pensar, por qué la tempestad, que había de aquel lado del lago, anda, que gadareno estaba preso, que gadareno Satanás tenía atado, y se levantó esa tempestad, es que hay veces, cuando se levanta tempestad, es porque hay victoria, y hay que romper, en el mundo espiritual, borra la samba caía, y racata, yo vengo a hablarle a gente aquí, en esta noche, que están aquí en esta cancha, y vais aquí, y usa tu masendoni usa tu almamento usa tu alma de guerra hay un pleito úsala comienza a pelear por ti luego pelea por tu familia luego pelea por lo tuyo y racato le va a sacar y sabe por qué tienes que romperlo en el mundo espiritual anda porque hay algo que le pediste a Dios hablaste con Dios en el secreto y el diablo no quiere que eso se dé tiene que pelear y rabacata la vaca anda la vaca la biblia dice que Daniel peleó abajo y el ángel peleó arriba hay un pleito hay que romper y racato le va a calla ándale vacata quien te manda a pedir ministerio tú sabes lo que pediste prepárate prepárate y rabacata ándale vacata anda como lo que tú pediste está ahí y alzándole vaca ándale vaca si rompiste el techo y hay que seguir rompiendo algo se va a presentar ándale vaca ándale vaca ándale vaca y pacún sándale remendónico anda hay cosas que se convierten en un sueño y en un sueño se queda pero hay sueños que son revelación que Dios te da y el tiempo se cumple y el tiempo tuve los resultados pero hay que pelear a mí a tú a ne a tú y rabacata anda suéca tu barabas y hay saika y daiká a sacata la vaca anda el que no se meta no te va a entender anda el que esté como un blu de hielo no te va a entender y te va a cuestionar cuando tú comienzas a buscar a Dios te va a cuestionar cuando tú te levantes buscando a Dios mi alma lava la gloria de Dios hay un rompimiento alupisco menso aleluya fuenso y timándole dice cutare maséndole vaconda dice el espíritu vengo a confirmarte el tema cumaséndole vaco hay algo que hay que romper vengo a tu favor li oi saikai li fayondaleva cumase lanso cocomanderemento cubada y hoy se rompe y hoy se rompe un canso que lipa con sendulibic y manzaya hay cadenas que tienen que ser rotas aquí en esta noche andole basaca tabacaya hay descarriados que tienen que volverse a Dios hay descarriados que tienen que reconciliarse hay gente que está aquí que conoció a Dios que se fue y hoy tiene que volver hoy Dios te llama el tiempo es corto el tiempo se acaba alisa y ama hay una persona que está en medio nuestro tú quieres saber si Dios habla Dios va a hablar contigo porque la persona está aquí y hace tiempo que Dios ha venido tratando con esa persona y esa persona tuvo un sueño donde en el sueño cuando despertaste tu corazón palpitaba miedo temblabas de miedo porque lo que Dios te mostró no fue algo chiquito que viene para la tierra lo que viste un sondo un soponda lipa concha te mostré parte de los juicios de Dios sobre la faz de la tierra el tiempo es corto esto se está acabando estoy hablando contigo que estás aquí y con todo y esa revelación todavía no te ha vuelto a Dios no ha venido al camino alaba mi alma la gloria de Dios que es lo que espera aquella gente que está aquí en esta noche que el Señor le dice no pueden salir de esta cancha sin Jesús esta timidez para ti es para que te salve adora mi alma la gloria de Dios anda voy a hablar claro las personas que estaba viendo como caía fuego del cielo como caía fuego del cielo y rebenzo anda era juicio que Dios te estaba mostrando anda tú lo podías ver el tiempo es corto esto se está acabando amigo usted que estás eres tú ven corre corre saca tu rabacaya a saca tallanza fuego veías que veías fuego cayendo del cielo y tallanza y saca tu eso quiero que lo prediques quiero que vengas aquí anda para que te vaya al mundo a testificar por todo el mundo ese fuego el juicio que viene para la tierra y rascato le vaca tallanza y después de estos juicios anda se aproxima el arrebatamiento se va a la iglesia y taicay y ojo a tu camara al caicay caicay cierre anda tú vas a hablar de eso ha venido a mí va a hablar de eso yo te voy a enviar con autoridad surracato le vaca surracato rascata maja no vaya yo siento la gloria de papá en esta noche anda anda oyeres y mindedamugele anda no es para que te calle la revelación es para que hable al mundo es para que le diga al mundo lo que viene es para la tierra el tiempo se acaba el tiempo se acaba hija mía hay saquendo rebajo y rababababababa ano julia ven ahora mes por esta mujer que no pueda parar el mensaje que esta mujer va a llevar ese mensaje por el mundo saca tu rabaca la misionera va a dar por ti mantenga la comunión ahí que el mensaje no se detiene y ahora Dios habla con la iglesia hay gente que está aquí que tiene que romper el techo en el mundo espiritual hay guerra, hay un pleito que tu vas a hacer con lo que Dios te amaba que tu vas a hacer con lo que Dios ha puesto en ti levántate activa los proféticos activa los proféticos en esta noche Dios mío que es esto Dios ahí está el poder de Dios y activa los proféticos se activa los proféticos atiendeme esa mujer ahí que la tocó el poder de Dios yo veo que es esto Dios ahí está el poder de Dios sobre ti anda, anda recibe más de Dios mujer recibe, recibe en el nombre de Jesús rompiendo, rompiendo, rompiendo tiempo de rompimiento comunión algo se está rompiendo algo se está rompiendo aquí comunión que ahí viene otra vida para Cristo aquí anda como yo las almas están pasando y no me puedo detener quédate ahí mi niño Ana Julia otra que viene a Cristo párame por ella ala, búscame al día y está la basaca Tamajaya anda ustedes creen escuche bien la iglesia tiene que entender esto por algo llegando anda al peaje Coral 2 anda a la basaca Tamajaya se daña el vehículo el diablo sabía que había revelación para este sendón el diablo sabía que había algo que rompe aquí él sabía que había algo que rompe aquí en el mundo espiritual yo vio que es esto Dios aleja todo aleja salís síguela a ella si está afuera que Dios no te quiere afuera sigue el camino que ella sintió capa, capa, capa capa, capa capa, capa re, pe, 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 pe y saco, papá y saca ay él viene ahí él viene ahí y saca ando y saca él también viene viene, viene, viene y racata mira, mira, mira y ahí soy caita ahí soy caita siento la gloria de papá y racata le van saca anda Tony párame por él párame por él hay mujeres que están aquí el espíritu me dice que el diablo no le conviene que se despierte el león que está en ti ay alís sacata ay saca él no quiere que ese león se despierte ay ay saca el requeto le va a caer que ruja el león de la tribu de Judá que ruja que ruja que ruja o sea alís se neva como neva caer aca 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 fuensuridico escuchan bien los amigos chindori panama cogo aca tú voy a quitar la silla porque tú dijiste no un y dos veces que tú te convertías cuando él te llamara y cuando él te tocara que no iba a entrar para salir como uno que entra y sabe que cuando lo vaya a hacer lo iba a hacer de todo corazón hoy él te tocó levántate y pase con la baby porque él te llama hoy vente un like a tú voy a seguir la secuencia le siguen ustedes vengan a Jesús venga, venga, venga tú el que quieras Cristo, venga voy a aprovechar el Espíritu me dice, ama el llamado noche de rompimiento tú el que está aquí, esto se está acabando venga Jesús venga Jesús si Dios va no guarda la ciudad es más no vela la guardia tú el que quieras Cristo que me pase aquí ahora ahora que voy a hacer llamado voy a aprovechar ay, sí que el Espíritu me dice predica diez minutos diez minutos predico pero dice que haga el llamado ahora que hay más almas que salvar Dios mío, que acepto Dios levántase Dios bendiga esa vida que viene atrás allá atrás aplauso al Señor comienzan a pasar ya viene, ya viene ya viene aplauso al Señor y que Dios bendiga al varón que pasa con ella Dios te bendiga oraré por ti ahora ponte ahí que más venga pase, pase, pase anda tú el que quieras Cristo que venga que venga que venga que pase, que pase y no, no, no no, no, no anda Dios bendiga a esos jóvenes que están pasando ahí Dios mío Dios bendiga a ellos aplauso al Señor Dios te bendiga pongase ahí pongase ahí Dios te bendiga pongase ahí anda siga pasando gloria 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 Dios bendiga a los que vienen pasando Dios bendiga a este joven aplauso al señor por este joven que viene a Jesús venga a la altura escucha esta revelación es muy fina porque hay una persona que está aquí y está en problema y te digo cuál es tu problema que cada equitiempo Dios bendiga a este joven que pasa la persona que va a pasar corriendo aquí porque no se puede ir sin Cristo cada equitiempo viene un espíritu se apodera de ti páramo el teclado por favor viene un espíritu se apodera de ti cuando te coge el sueño ese espíritu te quiere matar te para la respiración paraliza tu cuerpo te queda como que te clavaron y no te puede mover quiere despertar pero no puede quiere respirar pero no puede y piensa que te va a ahogar y que vas a morir porque se te va el oxígeno no puedes respirar no puedes hablar y cuando eso pasa en tu mente tú invocas el Dios de los evangélicos y reprenden ese nombre y lo que es te deja y ahí tú despierta pero eso pasa de tiempo en tiempo se aleja por tiempo ese espíritu después vuelve y tengo esa persona aquí y Dios le dice a esa persona que pase ahora eres tú metete aquí metete aquí muchas les vacunas se les me fujan hay que se les diga mi hija en son de ne le 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 tengo una persona que está aquí con nosotros y estando fuente una fuente no puede manar de agua o de agua dulce o de agua salá y esa persona que tengo aquí también tiene su muñequito en su casa de los famosos ídolos eso es una maldición tener ídolo en la casa tú sabes por qué tú lo tienes está aquí porque no te ha definido no hay dos caminos hay un solo camino ven ven tienes que salir de su muñeco ven que contigo porque también los muñecos a ti te atormentan y de cosas raras tienes que salir de su muñeco ven aquí que tú estás aquí ven para que sea libre te tengo aquí tú no tienes los muñecos en casa Dios te llama Dios te llama hoy hay problemas con esos muñecos ven 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 a Cristo ven a Cristo es a ti que Dios te está llamando directamente Dios sabe que eres tú que lo tienes ven ven a Cristo hay problemas ven 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 a Cristo esos muñecos no tienen poder ven a Jesús que tú estás aquí ven a Jesús ¿dónde estás? ¿dónde estás? levántate ven aquí y serás libre Dios te llama Dios te llama ven a Él no te vayas sin Él que es un llamado lindo de parte de Dios a ti lindo levántate y pasa allí que Dios te llama por eso me dirigí al estilo dos no sé si ella lo aceptó le aceptate a los dos por eso me dirige a los dos Dios le llama no se vayan sin Cristo ustedes no están aquí por coincidencia ni por casualidad ustedes están aquí por Dioscidencia es un propósito vengan que Dios le está llamando al único que no se le puede decir que no es a Dios le voy a decir por qué porque mire si miro a mi derecha puedo decir Dios es bueno si miro a mi izquierda puedo decir Dios es bueno si miro hacia adelante puedo decir Dios es bueno si miro hacia atrás puedo decir Dios es bueno y si miro hacia arriba puedo decir Dios es mucho más bueno donde quiera que mire Dios es bueno Dios es bueno no se vayan de aquí sin Cristo voy a orar por estas vidas que están aquí y es como le dije llegamos a San Cristóbal y ahí vamos para un campo no vamos a dormir porque a veces hay gente que parten de esta tierra fue un pastor que murió pero los evangélicos saben lo que dice la Biblia estimada es arriba la muerte de su santo Dios bendiga esta vida que llenas eso aplauso al señor y Dios bendiga a los que vino con él ponte de frente a mí Dios bendiga a los que está haciendo ese trabajo si hay más que quieren a Cristo vengan vengan vamos a orar por esta vida que están aquí para una gente salvarse no tiene que tener mucho tiempo en el evangelio la Ibra dice desde que creíste fuiste sellado lleve ese sello de una vez si creíste de todos corazón quiero que todos levanten su mano levanten su mano todos y quiero que repitan esta oración conmigo y de esta forma llega Jesús a ustedes venga quiero que repitan conmigo levanten la mano digan señor Jesús digan los que lo escuchen los demonios que ha escrito que usted está mencionando lo están confesando para ustedes digan señor Jesús en esta noche reconocemos que te hemos fallado te pedimos Dios que perdone nuestro pecado inscribe nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás aceptan a Dios como tus hijos amén la iglesia la iglesia tiende su mano vamos a orar por ellos oren para que Dios le dé fuerza padre ellos están en tu mano bendísele con toda bendición de los altos ayúdala a perseverar en tu camino que nunca más vuelvan atrás en el nombre poderoso de Jesús no borres su nombre de tu libro señor padre gracias porque lo has traído a tus pies ellos están en tu mano desactivas todo plan del enemigo contra ellos en el nombre poderoso de Jesús gracias señor en tu mano están gracias porque lo has sellado con el sello de tu espíritu en el nombre de Jesús amén Dios le bendiga le pueden tomar los nombres a ellos Dios le bendiga pueblo hey nada más lamentamos que vamos a tener que salir corriendo esperamos que todavía no tengamos que salir tan corriendo así que no sé cuántos conocen ese campo los chácaros desde ya más que ahí pasan que tú vayan a salir para allá porque lo entierran temprano en la mañana y era un papel llegado a nosotros y la familia y tenemos que estar ahí santos a Jesús ellos son entendidos ellos me dijeron vete a tu actividad Pablo que Dios está primero eso lo entendemos que Dios está primero gloria a Dios y el mismo el mismo pastor yo tenía siempre que tenía campaña con él nada tumbaba una campaña él decía que nada le tumbaba una campaña era un pastor esforzado a la obra Dios le bendiga a mis amados Dios bendiga a todos los pastores los evangelistas la misionera santo sea Jesús me dan un saludo a la pastora Luciana el pastor modesto santo sea Jesús hasta aquí nos ha ayudado el Señor vamos a entregarle un saludo un saludo